Seguimos por Ruta 14 en Campoviera, acto central por el 2 de abril para hablar con el Intendente Juan Carlos Ríos. ¿Emocionante e histórico para Campoviera el día de hoy? Sí, la verdad que fue un día especial para todo nuestro municipio, para toda nuestra comunidad y bueno, haber recibido a multitudinaria población de distintos municipios encabezados por el señor Gobernador a todos los efectivos militares para recordarle y hacerle un justo homenaje a quienes han caído en guerras de Malvinas y a los excombatientes. Emocionante porque también contamos con la presencia de excombatientes, con toda la fuerza de seguridad que hicieron en su desfile y también con el Gobernador, el Vicegobernador y varios miembros del Gobierno de la Provincia de Misiones. Sí, la verdad que fue un acto muy interesante, con presencia muy valiosa y el Gobernador nos ha honrado con este acto para nuestros municipios, así que la verdad que estamos enormemente contentos, agradecidos y emocionados por todo este homenaje que se le hizo a nuestros caídos y excombatientes de Malvinas. Un día importante, en un momento de mucha dificultad de política, económica, en donde hay que centrar en la patria, en donde los argentinos debemos sentirnos unidos para defender las distintas embestidas que puedan ser, llámese económica, invasiones, estar al pie de nuestra patria. Y también se notó el acompañamiento del pueblo que vino en gran número a participar de este acto. Sí, indudablemente la comunidad esperaba esto. El Intendente lo que hizo es hacer oír al Gobernador lo que su comunidad le venía pidiendo. Bueno, Intendente Juan Carlos Río para Ruta 14, muchas gracias por hablar con nosotros. Gracias, un gusto.